hola queridos suscriptores del canal de youtube libros de sombras y de el canal de tiktok kenya y z a cero que tengan un buen día los saludos de henduras el día de hoy voy a hablar brevemente de una pintura que hice para la buena suerte que sólo tiene un ingrediente especial para hacer esta tintura vamos a necesitar una botella de vidrio reciclada vacía con una buena tapadera un embudo y una hierba muy especial que se puede puede crecer en cualquier jardín o área verde alrededor de nuestros hogares o en los bosques que la hierba que necesitamos para hacer esta tintura es de trébol y esta tintura si uno la hace de un alcohol comestible puede puede usarse con un gotero en un vaso de gotas de agua se echa con un gotero varias gotas de esta tintura de trébol y te puede servir para el consumo humano y las habilidades que tiene el trébol para el consumo humano es que te ayuda a bajar el colesterol y te ayuda con el sistema nervioso esa es la habilidad médica y como la habilidad esotérica que la hice más con esa función puede hacerse con un alcohol de estos que estamos utilizando para limpiar los objetos bueno te sirve como una loción para utilizarla para atraer la abundancia una loción de la suerte y también se la puedes poner a tus objetos de protección medallas y cualquier tipo de amuleto de protección para purificarlos y también se puede usar esta esencia como tipo spray para limpiar el aura y limpiar nuestros objetos que queramos vender en la zona donde vendamos limpiar el negocio con esta esencia bueno eso es lo que les quería decir hoy de esta tintura de trébol espero les guste y les sirva suscríbanse al canal y pronto voy a tener oraciones de la wicca y vamos a seguir con música para contactar con la naturaleza y tengo una música de tambor chamanico para la meditación espero te guste